One is the loneliest number that you'll ever do Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one One is the loneliest number Hey, ¿qué pasa? ¿cómo estamos, mi gente? Yo soy Latino Vlogs Aquí estamos con un nuevo video más para el canal Como ustedes se pudieron observar, ustedes estarán... Bueno, ustedes se estarán preguntando ¿Qué es esto, Latino? ¿De qué se va a tratar este video? Miren, este video yo estoy justamente en la localidad del Arroyo de la Miel De Málaga, perteneciente a España, ¿ok? Lo que se va a dar un evento aquí Que donde van a encender el árbol navideño de esta localidad Van a encender las luces navideñas También han hecho como una mini feria Que han puesto los cacharritos Que en Latinoamérica le dicen las ruedas, los juegos mecánicos y todo eso, ¿ok? Quédense hasta el video, quédense hasta el final Y comenzamos con este video ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya nos dirigimos hacia donde va a ser el evento del Arbolito de Navidad Donde van a encender todas las luces justamente de toda la calle Yo no me voy a enfocar tanto No me voy a enfocar tanto Me voy a hacer enfoques de la actividad y todo Y les voy a estar diciendo de lo que se trata De cómo va a ser, cómo es el evento Cuál es el movimiento y todo Porque el detalle es que yo no me voy a mover tanto Ese es el detalle Que callamos los perros Que callamos los perros Bueno, todavía estamos esperando a que venga el alcalde a inaugurar este arbolito. Miren, muy bonito. Esta es justamente la placita de la iglesia, donde están justamente los restaurantes, los bares, donde ustedes pueden picar algo, pueden pedir bocadillo, sándwiches, cualquier tipo de comida, ¿verdad? Y ustedes pueden ver toda la gente que anda, bueno, toda la gente que está esperando justamente que enciendan todo el arbolito y todas las luces navideñas. Y aquí justamente pueden ver también la iglesia de aquí, el Arroyo de la Mierda. Vamos a tratar de hacer una toma por adentro. Muy bonita, si ustedes la miraran así, justamente en persona, así como la estoy viendo yo, está muy bonita. Miren, estas son las loterías navideñas, miren. Estas son las loterías de navidad, que se juegan mucho dinero. Cuestan 20 euros o 23 euros cuestan y se pueden ganar mucho dinero. Hacen diferentes actividades aquí en España en navidad. Bueno, lo celebran mucho, por cierto. Estamos esperando todavía. Pueden ver que la gente está llegando cada vez más y más. Después de todo esto va a estar todo lleno. Bueno, pues ya está. Le voy a dejar justamente todas las fotos de lo que yo he recopilado. Ok, espero les guste. Comencemos. Bueno, vamos a ir a grabar justamente donde están los puestos donde comenzamos pero nos regresamos porque supuestamente iban a encender el arbolito de navidad pero no lo encendieron vamos a ir a grabar otra parte bueno, eso ya lo mostré mire, se fue la luz mucha energía bueno, pues como el detalle ah, miren, ya vinieron las luces bueno, vamos a tener que regresar entonces como se habían ido las luces lo que iba a hacer es que iba a hacer unas tomas alrededor de de este lugar bueno, gente, así como pueden ver aquí ustedes estos estos puestos donde venden gorros venden bufandas venden diferentes tipos de objetos cadenas, venden pulseras, venden collares venden adornos, venden camisas con los estampados que ustedes quieran con el vestido que ustedes quieran la talla venden carteras, venden llaberos venden a comprar y la audición es de la roya de la miel pero es como aquí hay un evento el evento navideño donde incluso han puesto han puesto pocos mecánicos caritos de las personas que vengan su grito donde venden incluso venden dulces, venden carteras, venden tipo de dulces donde venden venden carteras, venden carteras, venden carteras venden carteras, venden carteras venden carteras, venden carteras venden carteras venden carteras les seguimos mostrando como es el ambiente como es que se está viviendo realmente el ambiente aqui como ustedes pueden observar pueden incluso tambien en el video de donde voy a grabar el rastrillo estan estas pulseras tambien con su nombre si ustedes se llaman Enrique, Fernando, Francisco, Ana ustedes pueden elegir la pulsera con su nombre vamos a miren esos esos grandes miren realmente estos chuches me daban mucho la atencion Normalmente en la feria de aquí de España suele haber estos chuches Miren, ya va a ver Que rapiñada Estos chuches enormes Ando esta foto Esta cámara para tomarle foto Vamos a A seguir Bueno mi gente, entonces seguimos mostrándoles Cómo es que se está viviendo realmente el ambiente aquí Pueden aquí haber colgantes Tres, desanillos, pulseras Ustedes pueden observar Camisas, vestidos, pantalones Muchas diferentes cosas Incluso pueden observar ustedes Las grandes cosas Cucharas y todo Vamos a ver qué venden aquí Miren Vamos a ver qué venden aquí Miren, aquí venden buñuelos Buñuelos son estas Pero si no le escapa porque venía ella Si no le escapo, a ver Si no le escapo Ahí va Bueno, vamos a comer un poquito Bueno, vamos a comer un poquito Bueno mi gente, acabamos de llegar a la casa Ya no pude despedir yo el video allá en el evento Donde estaba grabando Porque pasamos a comer Y ya después se me olvidó grabar el final Ok Ya estoy aquí en la cama Y bueno, nada Espero que les haya gustado este video Que lo apoyen Que se suscriban Que le den like Que activen la campanita También para que YouTube les avise Cuando yo suba un nuevo video Ok, también me pueden poner ahí en los comentarios Si quieren alguna clase de video Ya sea broma Ya sea preguntas de respuestas Ya sea cualquier tipo de video que ustedes quieran Me lo pueden poner ahí en los comentarios Ok, yo espero que les guste Este contenido que yo estoy creando Porque lo estoy creando con mucho esfuerzo Créanme Ok, yo si les ha gustado Déjenmelo saber con un like Con un comentario Compártanlo Suscríbanse aquí a la campanita Y nos vemos hasta la próxima Chau Chau